si este es un caso que vimos acá en paso de un síndrome tóxico del segmento anterior entonces tenemos una paciente femenina esperate el minutico ah bueno tranquilo es que le tendría que empezar allá no hay problema pues empezamos con el segundo normalmente empezamos super puntual listo buenas noches entonces el caso que tengo para compartirles el día de hoy es acerca de un síndrome tóxico del segmento anterior que vimos acá en la consulta en pasto es una paciente femenina de 73 años de edad que consultaba a control de primer día de faco más lío del ojo derecho como antecedentes patológicos tenemos diabetes alérgicos negados y otro antecedente quirúrgico era faco más lío del ojo izquierdo que se hizo el 19 de mayo del 2021 entonces la paciente presentaba en esta consulta que fue el 8 de junio en el ojo derecho una huesa visual de 20-100 que corregía con pinjo la 20-80 no tengo imagen de esta consulta un terigio nasal grado 2 con hemorragia conjuntival inferior una córnea clara cámara anterior formada y limpia y el lente centrado con un apío de 12 y sin alteraciones al fondo de ojo en el ojo izquierdo. tenía una huesa visual de 20-200 que no mejoraba con pinjol un terigio nasal grado 2 cámara anterior formada lente en saco centrado con opacidad de la cápsula posterior de dos cruces un apío de 12 y sin alteraciones solamente pues mácula con pérdida del brillo en ambos ojos. entonces a esta paciente acá se le ordenó continuar con ciprofloxacina más de exametasona y lubricante ocular y se citó a control en una semana. entonces la paciente llega el 16 de junio se encontraba con una acudeza visual de 20-150 en el ojo derecho que mejoraba con pinjol a 100 tenía un apío de 14 y a la biomicroscopía se encontró una córnea clara con cámara anterior formada tenía una banda fibrosa desde el meridiano de las 10, 1 y 2 con pues adherida al lente, un lente intraocular opaco y estaba con opacidad de la cápsula posterior. aquí pues se le ordenó un control en 48 horas, acá tenemos que pues se dio como una impresión diagnóstica del síndrome tóxico del segmento anterior TAS en el ojo derecho, pseudofáquia en ambos ojos, se ordenó cambiar las cipromas de hexa por moxifloxacino cada 4 horas, se continuó prednisolona cada 2 horas en el ojo derecho, atropina cada 8 horas en el ojo derecho, se adiciona prednisolona oral 50 miligramos, una tableta al día por 5 días y como pues les mencioné el control en 48 horas. y llega, de esta no tengo la foto, con una córnea clara, cámara anterior formada, no células, un lente endosacular con fibrosis capsular, tenía una leve, pues una evolución lenta pero hacía la mejoría, quimox se continuó cada 4 horas, la prednisolona cada 4 horas, atropina cada 8 horas y se citó a control en 4 días. Entonces acá ya presentaba una agudeza visual de 20-70, que mejoraba con pinhole a 20-40, el apivo en esta ocasión fue de 12 y se encontró a la biomicroscopía, una córnea clara, cámara anterior formada, no células, tenía una membrana pupilar adherida al lente y el lente pues estaba opaco. Entonces, como análisis y plan, membrana pupilar adherida al lente intraocular en ojo derecho sin actividad inflamatoria, se ordenó continuar quimox cada 4 horas hasta terminar, prednisolona cada 4 horas por una semana y pues con dosis reducción y atropina cada 8 horas y se citó a control en una semana. Entonces, como aprendizajes de este caso, pues el TAS puede tener una presentación aguda en días o tardía después de varios meses con una incidencia del 0.22%, varía con una inflamación que puede ser leve con mínima reacción celular o ya severa con edema corneal marcado e incluso hipopión. Es importante en estos casos para realizar una evaluación exhaustiva para determinar el agente causal que puede ser en el instrumental, agentes viscoelásticos, medicamentos, campos quirúrgicos y los sistemas de esterilización. En el caso de nuestra paciente, pues no hallamos el agente causal. El control temprano de la inflamación, pues es vital para evitar un daño permanente. Los esteroides tópicos son el tratamiento principal. En casos leves, se puede dar prednisolona al 1% o dexametasona al 0.1% frecuente, unas 4 a 8 veces al día. Y en casos graves, ya con fibrina densa e hipopión, puede ser incluso necesario agregar prednisolona oral hasta 40 miligramos al día y combinar con antibióticos de amplio espectro como la moxifloxacina. Pues este era el caso que tenías para comentarles el día de hoy. Andrea, este caso es muy parecido a una serie de tres casos que nosotros escribimos el papel, no me acuerdo quién fue, ¿no fue usted? No, yo y Janie, doctor. Que lo mandamos a la sociedad y los padres lo rechazaron porque decían que eso no era TAS, que eso era más bien una OITES tardía. Y es muy parecido, como a la semana se forma una membrana alrededor del lente. Nunca se convence uno del diagnóstico de endoftalmitis tardía o subaguda. Se le da, en los casos nuestros creo que le dimos fundamentalmente esteroides. Aquí entra todavía más la duda porque le dieron antibiótico, esteroides. Entonces fue un endoftalmitis por un estreptococo relativamente benigno que respondió a las gotas que eso ocurre o fue verdaderamente un TAS. El cuadro clásico de TAS, y ese es el argumento de los que revisaron, es que al día siguiente de la cirugía usted tiene edema corneal difuso, tiene mucho tindal en cámara anterior y tiene inclusive un hipopión blanco. Ese es lo clásico de TAS. Se supone que lo que aparece después de varios días ya no es TAS. ¿Sí? No lo debería llamar uno TAS, lo debería llamar endoftalmitis anterior, leve o uveitis asociada a la cirugía. Yo creo que estos casos tendríamos que, para saber realmente qué es lo que está pasando, tendríamos que intervenir, o sea, llevarlos a cirugía, a coger esa membrana, hacerla estudiar, cultivarla, y ver si realmente es infeccioso o no es infeccioso. Si no es infeccioso, meterle solo esteroides. Si uno cree que pueda ser infeccioso combinado, pues entonces sí meterle el antibiótico. Pero tenemos ese lío, pues que no podemos saber, y usted cuando está con el paciente allí, dice, me meto, lo llevo a cirugía, le tomo muestras, le hago todo, o le hago un intentico a ver si con gotica lo saco adelante. Y eso fue lo que pasó con los otros tres casos, que a punta de goticas de esteroides salieron adelante, y uno se queda sin saber. Pero estrictamente pienso que no podemos llamar TAS estos casos, aunque yo sigo creyendo que existe la posibilidad. Nosotros lo llamamos y lo presentamos así como TAS tardío, como algo que está generando una reacción tardía fundamentalmente alrededor del lente, algo en la superficie del lente, algo tocó el lente, y es lo que está generando la reacción. Pero, pues, no queda uno convencido. Yo creo que esto no lo podemos llamar TAS. De pronto los casos que nosotros mandamos por publicación no los podemos llamar. De pronto no existe el TAS tardío. Nos estamos inventando algo que no es. Las recomendaciones sean un poquito más agresivos en estudiar estos casos. Y no nos vayamos por la comunidad de antibiótico esteroide. Ok. Sí, Doc. Sería interesante poder hacer la toma de esas muestras de acoso en cámara anterior. Y, pues, mirar esos casos severos. Sí, sí, pues, es una endoftalmitis o TAS. Pero sí es interesante esa parte, Doc. Muchas gracias. Gracias. André, una pregunta. ¿Eso fue en Pasto, cierto? Sí, Silvia. Mira que cuando yo estuve en Pasto me llegaron como dos casos o tres así. Y a Yanny también. Entonces, yo creo que sí hay que como investigar, no sé, algo, la cirugía, algo de instrumental o algo. De pronto sí está ocasionando eso. Porque a mí me llegaron como dos casos y le pregunté a Yanny y a Yanny también. Sí. En TAS uno se tiene que meter a la sala y mirar los procesos. Así es como se han investigado, se han encontrado las etiologías de los TAS donde se encontraba etiología. Y el oftalmólogo se va y se mete y mira, mira, observa cuidadosamente los procesos. Y de pronto es una falla donde pueda haber, como la vemos nosotros en ese caso y por eso lo reportamos, donde pueda haber una contaminación química, ¿sí? De algún instrumental, de alguna cosa. Esa es la forma de estudiar el TAS. En la endoftalmitis, pues es, eso no tiene que haber cultivo y luego hacerle cultivo a todos los, a todo el proceso también, a ver si, en qué momento se está contaminando. Pero, pero no pueden decir, no, pues miramos y preguntamos y no hubo nada. No, usted se tiene que sentar y mirar y observar muy cuidadosamente cómo hacen cada paso de todo el círculo del instrumental, de los insumos, que reestabilizan y de pronto encuentra alguna fallita. Y si lo están viendo en pasto, algo está pasando en la sala. Doctor, bueno. ¿Tóxico o tóxico, pues químico? Sí, cuando yo estuve en pasto, se hizo los cambios, porque se, pues, como hubieron muchos casos seguidos, aproximadamente cada 15 había un caso de razón inflamatoria en cámara anterior. Inicialmente se había pensado que era por el antibiótico, luego por el lavado del instrumental, luego por el viscoelástico. Realmente se hicieron varios cambios, pero no sabía que seguían con los cuadros de reacción inflamatoria post-facomulsificación. Pero habían bastantes. Bueno. Gracias, André. ¿Puedes continuar, Jan? Sí, perdón. Tuve problemas con el internet. Bueno, el día de hoy, mi caso se titula Trauma Ocular Contundente y asociado con EMA de Berlín. Se trata de un paciente de 19 años, natural y procedente de Bogotá, que llega de servicio de retina. Su ocupación es auxiliar de policía. Su motivo de consulta era que le habían dado un puño. Refería al cuadro clínico que fue el día 15 de mayo del 2021, consistente durante un procedimiento de requisa recibió un trauma contundente en ojo derecho con un puño en región priorbitora derecha. Refería en ese momento visión borrosa y dolor periocular y asistía con reporte de tomografía óptica de mácula. Estaba tratamiento con prenisolona en una gota cada dos horas, en ojo derecho, timolona en una gota cada 12 horas, sin ningún antecedente de importancia. A la valoración oftalmológica, tenía una hueza visual en el ojo derecho que estaba en cuenta de dos que no me jaburaba con pinhole y ojo izquierdo 20-30, sin reflejo pupilar presente y tenía, perdón, reflejo pupilar 4-4 sin defecto pupilar aferente. Llamaba la atención en el ojo derecho, pues tenía un edema importante que no le permitía la apertura palpedral y a los movimientos oculares una leve restricción de la supraversión, por el ojo derecho, el ojo izquierdo no tenía limitaciones, el examen externo, pues encontramos un edema en tejidos periorbitario derecho asociado a hemorragia violácea, a la palpación del rebordo orbitario inferior encontramos un escalón, no había crépitos ni empisema, pero simulaba un enostalmos del ojo derecho. En el segmento anterior positivo encontramos una hemorragia subconjuntival temporal, en la cámara anterior, la córnea estaba clara, pero la cámara anterior tenía presencia de vitrio con pigmento, pero no había toque endotelial, la pupila en ese momento estaba dilatada farmacológicamente, pero a nivel de M5 se veía una discoria y pese a que estaba con hipotensor, tenía una presión de 22 milímetros de mercurio, el ojo izquierdo estaba normal, al fondo ojo lo que tenía era una hemorragia vitria grado 1 por una excavación de 0,2, la emergencia de los vasos era central, pero había una palidez marcada a nivel de la mácula, la retina estaba aplicada, sin desgarros, sin agujeros, al valorar el VESCAN, tenemos que es un VESCAN High Definition, un OCT de mácula, cuando miramos la interfaz vitrio-macular vamos a encontrar múltiples puntos hiperreflectivos, los cuales hacen correlación con la hemorragia vitria, al ver una alteración ligera de la depresión fobial con alteración de las capas externas e internas de la retina, con una pérdida de la zona elixoide a este nivel subfobial. Traía así mismo el OCT, perdón, la tomografía de órbita, en la cual había presencia de fractura de la lámina papirácea y si ustedes miran acá hay una fractura de la región mastilar y hay compromiso orbitario de grasa que se está comprimiendo a nivel de la fractura y es que no me he estado... y había atrapamiento del músculo recto inferior con presencia de hemoceno. Bueno, cuando observamos el cortanivel del BESCAM macular vamos a encontrar que el grosor macular a pesar de todo estaba conservado, estaba en 220 micras, se consideró un paciente con un traumatismo ocular ojo derecho, con una equimosis periorbitaria, hemorragia subconjuntival temporal, vitro en cámara anterior sin toque endotelial, con alteración a nivel del esfínter y con hipertensión ocular secundaria, hemorragia vitro y un edema de berlín con una fractura de pared anterior del seno mastilar y una fractura blowout impura del piso de la órbita derecha. Se dio seguimiento, se indicó cabecera a 45 grados, frenisolona cada 6 horas, timolulina agota cada 12 horas, se situó a control nuevamente en un mes con un nuevo OCT y tenía pendiente ya por parte del servicio de maxilofacial la reconstrucción del piso de la órbita. El control al mes pues ya el paciente ya había sido llevado a cirugía, osteosíntesis de reconstrucción de piso de órbita y reducción de fractura de órbita infrarbitaria derecha. Había una ley de mejoría de la agudeza visual en 2080, no había ya alteración en cuanto a opciones y versiones, sí se veía un poquito la cavidad en oftálmica y cuando hacíamos valoración del segmento anterior vamos a encontrar que la conjuntiva está tranquila, la forma está transparente, aún con persistencia de vitrio en cámara anterior sin toque endotelial, con presencia de pigmento, vamos a ver una nueva aparición de una catarata en forma de cuya a nivel nasal, pero no había ruptura de la cápsula anterior ni la cápsula posterior, al valorarla se consideraba que había una sonodiálisis de M12 a M5 con alteración del esfínter a nivel de M5, se hizo gonioscopía, no se encontró recesión angular y la presión estaba en 15. Ya volviendo a ver el segmento posterior, lo único que preservaba era la palidez a nivel de la región macular. Trae al control el OCT, lo que vamos a encontrar ya aquí es una marcada atrofia, bueno, el BESCAN, la interfaz vitromalcular está ya sin alteración con una leve alteración de la depresión fobial con una marcada atrofia de las tapas internas y externas de la retina con una ligera disrupción de la zona de elipsoide a nivel subfobia, lo cual nos habla de un mal pronóstico en cuanto a mejoría de agudeza visual. Este es el control que ya tiene disminuido el grosor macular, está en 157 micras, ya nuevo de plan tenemos que aparte del trauma tiene una catarata en el ojo derecho, el vitrio está en cámara anterior pero no hay toque endotelial con alteración del sphincter y está en resolución del edema de Berlín, se consideró continuar con esteroides cada 6 horas, con destrete progresivo, un nuevo OCT mácula y de nerviótico en un mes y un control con el especialista en retina y vitrio en un mes. En cuanto a aprendizajes recordar brevemente que la fractura se caracteriza por la ruptura del piso de la órbita con compromiso de la grasa periorbitaria y atrapamiento del músculo recto inferior por eso es importante en estos tipos de traumas de alto impacto hacer inspección palpación del rebordo orbitario como estar los movimientos oculares hay presencia o no diplopía que nos habla que necesita una intervención de manera prioritaria si hay defecto popular aferentes y cuán marcado es el enostalmo normalmente estos pacientes son llevados a cirugías por maxilofacial dos semanas después del proceso del trauma inicial y en cuanto propio del trauma muscular y pues evaluar siempre importancia de la presencia de vitrio si hay presencia o no de toque endotelial como está el estado del cristalino si hay ruptura o no de la cápsula anterior o posterior pues lo cual nos va a llevar a un proceso de weight y nos va pues hablar si requiere o no cirugía de manera prioritaria como está la zona o lentacta en caso de ser llevado a futura cirugía en cuanto los tramos oculares cerrados pues el commotion retinal está asociado a o se dice que es un edema berlín cuando compromete el polo posterior en el OCT siempre en estos casos vamos a encontrar un aumento de la reflectividad y grosor de la zona elipsoide con interrupción de la zona de interdigitación y puede haber un compromiso de las capas internas de la retina no hay un tratamiento como específico pero la mayoría de los estudios off-label han utilizado esteroide importante el seguimiento más que todo por el riesgo de agujero macular traumático los desgarros retinianos y si hay una ruptura coroidea si hay ilustración del cristalino en este caso pues la presencia de fracturas orbitarias pueden generar glaucomos tardíos cataratas de manera tardías y atrofia polo retiniana generalizada y vibración de pigmento en la zona donde estaba el edema es importante pues recordar que la mayoría de los cuadros de commotion retinal mejoran a las cuatro semanas aunque pueden durar aproximadamente seis meses si ya en este caso hay un compromiso de la mácula vamos a encontrar que están asociados a tomas absolutos o relativos y al tener compromiso macular hay un mayor riesgo de que haya una atrofia del EPR y un mayor riesgo para agujero macular y algunos autores han hecho como Anícolabora en este caso han hecho un estudio basado en los hallazgos del OCT a nivel de mácula especialmente evaluando la zona de los fotorreceptores y según el compromiso de este pues pueden dar un pronóstico de una mejoría de agüesa visual pero se dice que es muy malo cuando ya hay compromiso de la zona elipsoide en especial la zona de interdigitación y esto era todo lo que le traía al día muy bien ustedes ven que en trauma contuso de retina a menos que haya desgarros hemorragia vítrea no hay mucho lo que podemos hacer observar aines asignomatorios ases de esteroides pero la verdad es que es muy frustrante porque el daño que hace el trauma contuso quedó hecho al momento del trauma y no hay mucho lo que podemos hacer es sentarnos a observar entonces todo está orientado hacia prevenir y la actitud en general pues de la gente de la comunidad del lego es que los golpes en los ojos pues no no hay que protegerse mucho no hay que usar gafas no hay que usar lo ven en los deportes lo ven en en todas las actividades que la gente contra el trauma contuso no hace mucha cosa y el trauma contuso puede ser bien serio y bien dañino bueno sigamos muchas gracias Yanni Yo también les traigo un caso de trauma de órbita Bueno muy buenas tardes el caso que les voy a traer es un paciente masculino de 45 años de edad y él nos consulta por un trauma en el ojo izquierdo desde aproximadamente 15 días posterior a una riña donde no recuerda con qué fue lo que les golpearon presentó pérdida de conocimiento aproximadamente dos minutos y posterior dolor pericular y pues visión borrosa el día de la consulta pues refería mejoría del dolor y la visión con presencia diplopia para la supra y para la infraducción no presentaba ningún otro síntomas asociados y estaba en manejo con prednisolona 50 miligramos día y oral con prednisolona también en gotas una gota cada 8 horas y con ya va una gota cada 8 horas también como antecedentes de importancia tiene diabetes mellitus diagnosticado hace 4 años se maneja con meformina y con insulina 30 unidades día en el examen oftalmológico el examen externo podemos ver podemos evidenciar que hay un leve edema de párpados con una equemosis de párpados lo que genera pues también hay como una ligera pues asimetría a la palpación se palpaba en escalón ni tampoco el fisema subcutáneo agüesa visual en el ojo derecho 20-20 en el ojo izquierdo 20-50 que con pinhole llegaba a 20-30 en la microscopía en el ojo derecho estaba normal y en el ojo izquierdo únicamente encontramos una hemorragia subcognitiva al vulvar que era inferior temporal y nasal lo que podemos evidenciar pues también en la foto en la córnea estaba clara no habían células en cámara anterior la púpula estaba redonda el cristalino estaba normal el fondo de ojo de ambos ojos estaba normal y la presión intraocular de 16 en ambos ojos los reflejos también estaban 4 sobre 4 en ambos ojos y no presentaba efecto corporal aferente vemos aquí pues en el examen externo también pues en las medidas que hay una apertura palpear pues ligeramente pues disminuida de 8 milímetros también puede ser pues secundaria pues al edema de párpado que tiene un DMR de 1 de 3 y 2 respectivamente con un hipoglobo de 2 milímetros en el ojo izquierdo bueno estas son como las mediciones y acá podemos ver que pues el hipoglobo pues de 2 milímetros a pesar de que no presentaba pues un enoftalmos pues clínicamente este evidenciable si en la exoftalmometría podemos evidenciar que había una ligera pues diferencia de un milímetro de 20 en el ojo derecho y de 19 en el ojo izquierdo los movimientos extraoculares tenía una restricción de menos 1 en la supraducción y también de menos 1 a la supraextroversión en el ojo izquierdo y en esta fotografía en el ángulo pues que se forma el ápice de la córnea y pues la aminencia amalar pues al compararlo el ojo derecho con el ojo izquierdo vemos que en el ojo izquierdo sí el vector está pues un poco menor lo que podría corresponder también a la a la a la a la exoftalmometría pues al ligero pues en oftalmos que presentaba pues el paciente en cuanto a las imágenes diagnósticas en estas tomografías esta tomografía que es un corte axial un corte coronal con donde en el corte pues axial podemos evidenciar que hay una fractura de toda la pared pues la pared medial de la órbita con un desplazamiento de todo el contenido orbitario hacia hacia la pared medial hacia pues hacia la fractura aunque esta no es podemos evidenciar acá que no hay un atrapamiento muscular pues el recto medial no está tapado pero esto es una ventana ósea esto no es una ventana de tejidos blandos lo ideal sería verlo o pues analizarlo mejor en una ventana de tejido blando que nos habla o pues no podemos ver si hay una elongación o si hay un atrapamiento pues muscular y en en la imagen a su derecha podemos ver que esto es un corte este es un corte coronal que si comparamos una órbita con la otra la órbita derecha con la órbita izquierda si vemos que hay una una ligera pues aumento de tamaño de la órbita izquierda que puede corresponder pues a la fractura de la pared medial pues como tal todo ese desplazamiento del contenido orbitario pero también la imagen está rotada entonces eso también como que es un factor ahí confusor el piso de la órbita tenía una pequeña fractura que igual pues no generaba ningún desplazamiento ni nada pues en el en el seno maxilar entonces este se trata pues de un paciente con una diplopía para la supraducción y para la infraducción a la prueba de deducción forzada evidenciamos que no había atrapamiento a nivel muscular ni tampoco lo evidenciamos pues en la TAC por lo que se dio un diagnóstico una presión diagnóstica de un trauma de piso y pared medial de la órbita en el ojo izquierdo con una fractura pura de piso con miuta en el ojo pues izquierda y una fractura pura de la pared medial que era mayor del 50% sin atrapamiento muscular evidenciado por la prueba de deducción forzada y también pues por la TAC por lo que este el plan quirúrgico fue llevarlo pues a una reducción de la fractura de la pared medial por vía transcaro muscular más un implante tipo Medport este es el primer día pues posoperatorio donde el paciente refería a estar asintomático no presentaba dolor no presentaba diplopía estaba en tratamiento con predisolona 25 miligramos día ella estaba pues en dosis reducción y con transidez entonces ¿qué aprendizajes me deja este caso? todos los traumas traumas de órbita se debe manejar tener un enfoque pues multidisciplinario también valorar la gravedad de trauma ya que pues este trauma que presenté acá pues era un trauma pues aislado de la órbita pero sí muchas veces pueden estar relacionados con otro tipo de traumas como trauma faciales o trauma cráneo cefálico o trauma de cuello por lo que es importante también pues valorar la escala de Glasgow de estos pacientes pues dependiendo de cómo nos lleguen determinar la integridad del globo ocular antes de proceder a hacer alguna prueba de función ocular y el tratamiento siempre inicial va a ser prevenir más lesiones del globo pues ocular como pues educar al paciente evitar sonarse evitar fumar evitar también tomar todas las bebidas con pitillo ya que todas estas maniobras pueden generar que el aire el tracto nasocinusal sea forzado a entrar a la órbita y generarme pues un eficiente en el sistema orbitario y me puede llevar a un síndrome del compartimento orbitario en el periodo postraumático inicial podemos dejar esteroides orales para que nos puedan ayudar pues para la inflamación y siempre el estándar de oro en todo tramo va a ser la tomografía computarizada y realmente pues siempre pedir esos tres cortes coronal sagital y axial mínimo de dos milímetros de dos milímetros con cortes de dos milímetros y realmente pues fijarnos que tengan pues las dos ventanas la ventana ósea y pues la ventana de tejidos blancos las indicaciones para la intervención quirúrgica pues es reparación para reparación inmediata o para una reparación tardía esto fue pues una reparación tardía pero la única indicación que es indicación absoluta para reparación inmediata es que el trauma que me está generando un atrapamiento muscular principalmente que me genere un reflejo oculocardíaco por este atrapamiento de músculo principalmente se da por fracturas tipo traptor y más que todo se dan los pacientes pediátricos que este reflejo oculocardíaco me ha generado un aumento del tono vagal generando un aumento de vómitos cinco pebra de cardia pero hasta un ritmo de parasistolia por eso es una urgencia y la reparación tardía ya principalmente se da después de dos semanas se da por qué por diplopía persistente en la posición primaria de la mirada por lectura por pinzamiento de los músculos estroculares mayor del 50% de afectación de la fractura y en el oftalmo mayor de dos milímetros aunque este último pues ya está como muy debatido la diplopía porque podemos encontrar diplopía en trauma por restricción mecánica debido a un atrapamiento muscular pero también la diplopía puede resolver en los pocos días la diplopía también puede verse a que hay un edema o también pues a una hemorragia que restringe pues el movimiento normal por lo tanto es importante realizar todas las deducciones forzadas en este tipo de tramas para evidenciar si hay una si la restricción es mecánica por un atrapamiento muscular o ya es por el edema de los tejidos y las complicaciones pues operatorias más frecuentes va a ser la diplopía en oftalmos y en electropia gracias Silvia devolvámonos al TAC y explícanos cómo se juzga ese 50% pues la verdad aquí estaba casi toda completa sí pero o sea es el el área del etmoides por ejemplo si está ocupada el etmoide bueno la pared medial es más o menos como 30 milímetros 40 milímetros más o menos 40 milímetros más o menos entonces pues hasta la primera pared inferior agujero agujero es muy tal anterior sería como es hasta el agujero es muy tal anterior es como 25 milímetros entonces yo creo que más o menos hasta 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 allí lo que pasa es que igual uno no es así como tan así es menos del 5 acá está como el 50 pero está comprometida toda la pared fue por eso que se llevó me parece como subjetivo eso del 50% por ejemplo en el seno maxilar el seno maxilar es muy grande para que usted ocupe el 50% del seno maxilar pues es una herniación pero bien bien marcada yo diría no sé si puede ser una guía pero yo diría que la guía principal es la clínica si hay mutalmos si hay limitación de la mutilidad si hay por eso o sea no solamente ese es el único la única indicación para cirugía si está en un oftalmo muy grande o si me está generando una diplopía persistente o si hay un atrapamiento ya como que uno bueno mira todo eso y pues bueno listo llévemoslo a cirugía y eso que ahora la gente como que se está está como que entre menos cositas o sea como que aplazando aún más la cirugía no llevándolo tanto a cirugía bueno como que esperemos un poco más la diplopía esperemos a menos de que sea la diplopía pues en posición primaria ahí sí se llegaría pues una una cirugía un poco más temprana ahora supongo que eso también depende de de la finura que haya logrado uno en la inserción de estas placas porque yo he visto unos resultados horribles después de inserción de placas en donde hacen todo lo contrario crean un bulto de exopalmos inflamación me imagino que en la medida en que uno le coge el tiro a esto y pone unas plaquitas finas y verdaderamente restituye la anatomía pues se vuelve un poquito más agresivo en la cirugía en la medida en que no le salen bien o las placas que usa son muy gruesas o el destrozo que uno hace poniendo las placas es muy grande pues se tiene que volver más conservador yo sí creo que eso se debe ajustar mucho a la a la habilidad y a la experiencia que cada cirujano vaya teniendo ok gracias continuamos por favor con Carlos sí buenas noches buenas noches bueno esta noche les traigo un caso que se llama regeneración abarrante del tercero parque granedal mi nombre es Carlos Pérez y fue un caso que vi en la consulta de neurooftalmología con la doctora Ana Milena Bautista entonces una paciente de género femenino de 30 años la vimos recientemente el 15 de junio del 2020 la consulta de neurooftalmología en la clínica de oftalmología entonces el motivo de consulta tuve un accidente mi enfermedad actual es una paciente con antecedente de accidente de tránsito el 24 de octubre del 2018 moto versus camión presentando politraumatismo trauma cráneo encefálico y múltiples fracturas de cráneo y órbita y huesos propios de la nariz que fueron corregidos con cirugía contó con tosis y diplopía que resolvió y acude refiriendo reparación de la diplopía de dos semanas de evolución cuando cambia el punto de fijación entonces como ella llegó con un OCT de nervios ópticos que mostraba una capa de fibras nerviosas del ojo derecho de 51 con un adelgazamiento generalizado y en el ojo izquierdo de 75 con adelgazamiento superior y nasal las células ganglionales de ojo derecho con reducción generalizada y en el ojo izquierdo reducción nasal y un campo visual en el ojo derecho con un defecto temporal y en el ojo izquierdo normal ella acudió nuevamente con un nuevo campo visual que le solicitó la doctora Bautista en un encuentro previo y fue no confiable por alto porcentaje de falsos positivos y negativos pero mostró un defecto temporal bilateral más marcado superior la paciente fue valorada por oculoplástica considerando que no era candidata a cirugía por no contar con fenómeno de Bell y por mejoría de dosis fue valorada también por estrabismo consideraron también que no era quirúrgica porque no había diplopía en posición primaria y también valorada por glaucoma para que descarta esta patología entonces como antecedentes familiares de importancia tía con glaucoma una agudeza visual del ojo derecho de 20-150 que mejoró con pinjol a 20-50-1 y en el ojo izquierdo de 20-80 que mejoró a 20-30 con pinjol le hicimos test de Ishihara en ambos ojos completamente normal 11-11 todas las láminas las logró identificar y en el examen pupilar en el ojo derecho 3-4 y en el ojo izquierdo 0-4 con un DPA de dos cruces en el derecho sin DPA inverso en la bimicroscopía sin alteración y el examen de parpados en el ojo derecho una fisura palpebral de 10 milímetros y el ojo izquierdo con 7 milímetros también encontramos una retracción palpebral en la aducción e infraducción o signo de pseudobongriff que lo vamos a ver ahorita en un video y el fondo de ojo encontramos en el ojo derecho un anillo neurorretinal con palidez temporal una excavación de 0.6 por 0.7 en el ojo izquierdo un anillo neurorretinal con leve palidez inferotemporal y una excavación de 0.6 por 0.7 en cuanto en cuanto a la motilidad encontramos el ojo derecho completamente normal y en el ojo izquierdo limitación para los movimientos verticales y también una aducción al intentar hacer movimientos de supraducción entonces se consideró pues un diagnóstico de un parálisis del tercer par craneal del ojo izquierdo traumático con regeneración aberrante y una neuropatía óptica traumática de ambos ojos entonces como conducta secuelas de parálisis del tercer par craneal izquierdo con una regeneración aberrante no candidata a intervenciones quirúrgicas y además discos ópticos pálidos en cuadrante temporal y excavados se consideró observación y control en seis meses y este es aquí vemos el video que nos pareció importante traer el día de hoy donde vemos inicialmente una limitación para la mirada hacia arriba y aducción en elevación y también para la mirada hacia abajo y aducción con la depresión sin limitación para la abducción como vemos ahorita también presentó una retracción palpebral o elevación del párpado superior con la aducción e infraducción por último también hace aducción en el momento de hacer intentar hacer su producción entonces como aprendizajes pues el tercer par craneal inerva varios músculos por lo cual puede presentarse incinencias entre ellos en el momento de que haya algún tipo de trauma sobre todo en el caso de la paciente y se presenta un movimiento involuntario pues al presentarse es un movimiento involuntario a causa de la realización de un movimiento voluntario dentro de las causas adquiridas de la regeneración aberrante la número uno es el trauma como en este caso seguido por aneurismas y tumores y tercero los patrones de regeneración aberrante del tercer par craneal son apertura palpebral en aducción apertura palpebral en depresión aducción en elevación aducción en depresión y abducción en depresión muchas gracias muy bien un buen video para entender esto gracias bueno buenas noches el día de hoy les traigo un paciente que hemos en conjunto con la doctora Silvana de una membrana neovascular coroidea entonces vamos a tener un paciente masculino de 57 años él ha remitido inicialmente para la razón por retina por la impresión diagnóstica de una membrana neovascular coroidea en el lobo izquierdo en el momento de nuestra consulta el paciente refiere una disminución marcada de la hueza visual por el lobo izquierdo ya de varios meses de evolución no asociado a otros síntomas como antecedentes patológicos de importancia es un paciente hipertenso que se encuentra en manejo con los artes de una tableta cada 24 horas y en antecedentes oftalmológicos tenemos un paciente con antecedente de miopía y una corrección LASIK en ambos ojos tenemos una huesa visual 20-30 el ojo derecho que mejoraba 20-25 y el ojo izquierdo cuenta de dos tenemos las pupilas dilatadas parpados sin lesiones y una microscopía que solo evidenciaba un cristalino con una apacidad incipiente NO1 NS1 y un vitreo sinerético sin células para el ojo izquierdo lo mismo la presión en ambos ojos se encontraba en 10 en cuanto al fondo de ojo el ojo derecho tenía un disco rosado de órdenes definidos una excavación de 0.2 vasos sin alteraciones mácula sana y retina de herida por 360 ya en el ojo izquierdo veamos un desprendimiento ovito total un disco rosado de órdenes definidos con una excavación de 0.2 y una mácula con una lesión hipopigmentada de un diámetro de disco con hemorragias intrarretinales perilesionales asociado a ojo una retina de herida también por 360 y no evidencia de otras lesiones a nivel de la periferia entonces aquí lo que vamos a ver en la imagen de la derecha tenemos un mapa de grosores que aparentemente se encuentra dentro de rangos de normalidad y esto es porque el corte que se hizo vertical no se encuentra pasando por encima de la lesión en la parte de la derecha lo que vamos a encontrar es una membrana neovascular tipo 2 con ligero edema de las capas externas de la retina y un material hiperreflectivo que nos va a mostrar esa parte cicatrizada a nivel central y ya en la parte de los bordes lo que vamos a ver es esta actividad de esta membrana neovascular aquí lo que vamos a tener es un angio OCT y lo que vamos a ver es un infeis entre la capa de la retina externa y la coriocapilares donde lo que vamos a encontrar es una neovascularización asociado a una anastomosis en los bordes de esta lesión este paciente se le dio una impresión diagnóstica de una membrana neovascular coroidea tipo 2 activa en el ojo izquierdo una miopía y un antecedente en ambos ojos entonces se consideró con el paciente iniciar manejo con anti-BGF la primera dosis entonces los aprendizajes de este paciente es siempre tener claro el origen de la membrana neovascular ya que esta es secundaria a una patología subyacente ya puede ser una membrana neovascular coroidea secundaria a miopía o secundaria degeneración macular asociada con la edad recordar la clasificación de la membrana neovascular coroidea recordar que la tipo 1 es una membrana neovascular que se va en contra portada al epitelio pigmentar la retina la tipo 2 van a ser membranas neovasculares que se van a ubicar por encima del epitelio pigmentar de la retina en el espacio subretiniano como es el caso del paciente y la tipo 3 cuando presentamos proliferación angiomatosa retiniana en el tercer punto recordar que el 10% de los pacientes con miopía degenerativa de los pacientes también podrán desarrollarla en el contralateral y por último recordar que estos sangrados en los bordes de la lesión siempre considerar el tratamiento ya que siempre va a existir el riesgo de extensión en este tipo de pacientes muchísimas gracias si bueno en la una persona de edad con una lesión con centro en la mácula con un anillo de hemorragia pues casi que es blanco es gallina lo pone es una membrana vascular pero vale la pena que mencionemos brevemente algunos algunos otros diagnósticos de hemorragias maculares si quiere arranque Jonathan y los espontáneos sueltan diagnósticos cuando usted ve una hemorragia macular que no sea esa típica pues característica de la membrana vascular en el pierno que cosa le viene a la cabeza doctor puede presentar una oclusión de vena que podemos encontrar hemorragia de rama venosa pequeña maculares pero son triangulares y tienden a ocupar la hemimácula o sea no tiene no tiende a ser en el centro pero es un diagnóstico diferencial importante alguna otra quieren tirar la retinopatía diabética la retinopatía diabética es frecuente pero pues es difícil que no haya otras cosas entonces si usted puede encontrar una hemorragia macular pero encuentra otro poco de cosas que le dicen esto es retinopatía diabética aparte de que el paciente sea diabético ese es un diagnóstico que no es difícil pero puede ser el inicio lo primero que usted ve una ruptura coroidea traumática ¿cierto? sí los quiebres coroideos traumáticos pero pues usualmente hay el antecedente de trauma a menos que se trate de maltrato ¿no? donde puede no haber el antecedente de trauma y no le cuentan el trauma y usted lo único que está viendo es una hemorragia ¿qué más les viene a la cabeza cuando hay una hemorragia macular? ¿un macroneurismo? el macroneurismo típicamente el centro de la lesión está donde están los los vasos pero a veces la lesión se descuelga bastante invade la mácula entonces típicamente esa simétrica es redonda hay hemorragias en todas las capas hay sub su epitelio pigmentario subretinal prerretinal y a veces se ve la lesión blanquecina en todo el centro pero hay macroneurismas que lo pueden poner a patinar digamos dependiendo del macroneurismo de los diagnósticos diferenciales menos menos obvio entonces ¿alguna otra? ¿una de genocidio macular relacionada con la dos? sí esa fue la primera que mencionamos pues sí y lo la lesión típica pues es una persona mayor de 60 años una lesión redonda con centro en la mácula con un anillo hemorrágico pues eso es lo que decimos blanco es gallina lo pone frito se come usted casi que puede hacer el diagnóstico ahí sin angiografía sin nada ¿alguien suelta alguna otra? una retinopatía por balsalva balsalva sí señora esa es la que quería que se soltaran ¿dónde dónde van a ver el balsalva? ¿lo pueden ver en deportistas pesistas buceadores deportes extremos pero lo pueden ver también en pacientes enfermos con predisposición al sangrado que hacen accesos de tos tornudos muy fuertes sobre todo tos ¿no? ahí es donde pueden ver el balsalva bueno ahí yo creo que son las principales sigamos continuamos con Caterine perfecto muy buenas noches el caso que les traigo el día de hoy lo titulé insuficiencia límbica entonces la historia clínica es un paciente que el motivo de consulta es vengo a continuar el proceso en cuanto a la enfermedad actual es un paciente masculino de 29 años de edad con un antecedente de un accidente laboral en 2015 que presentó una quemadura química en el ojo izquierdo actualmente acude para continuar su proceso iniciado y niega molestias oculares refiere uso de humilub en el ojo izquierdo tres veces al día en cuanto a sus antecedentes lo único positivo pues fue su antecedente del accidente laboral que tuvo una quemadura química con exposición a silicona epóxica en cuanto a la agudeza visual el ojo derecho estaba 20-20 el ojo izquierdo estaba 20-150 que con pinhole corregía a 20-70 menos 2 esta es la biomicroscopía del ojo derecho el paciente entonces tenía un leucoma limbar entre las 11 y las 3 y entre las 5 y las 7 secundario a una toma de injerto limbal y una pingüécula nasal y temporal la cámara anterior estaba formada y el cristalino es transparente y este es el ojo izquierdo del paciente entonces la descripción que se hace en ese momento es un eje difuso la opacidad que llega hasta el estroma estroma medio perdón conjuntivalización que ingresa hasta el centro de la córnea entre 11 y 3 cubre toda el área pupilar depósito férrico paracentral y perotemporal tiene una vascularización estromal por 360 grados tiene un simple farón superior con áreas de acortamiento de fórmix superior un panus entre las 11 y las 2 y media y entre las 4 y las 5 y media que son los probables lugares de los injertos limbo conjuntivales que recibió y el limbo entre 6 y media y 10 se observa normal en este ojo la presión la presión la presión intraocular en este momento fue de 12 y de 10 el fondo del ojo derecho estaba normal y el ojo izquierdo pues era no valorable por la opacidad de médicos en cuanto a la historia de este paciente como para entender por qué llega ahora en el 2015 fue que presentó su accidente laboral con el químico el paciente consulta a la semana de haber presentado el accidente laboral el 3 de diciembre del mismo año entonces se hace un implante de membrana amniótica en el ojo izquierdo posteriormente en enero al mes se hace un injerto del limbo en el ojo del ojo derecho y se hacen dos colgajos semilunares se toman los injertos del ojo derecho para ponerlos en el ojo izquierdo se hace aproximadamente de 4 a 7 y de 10 a 1 en marzo del mismo año entonces se hace un curetaje de córnea con una desepitelización de las áreas que tienen proliferación fibrosa hacia las 3 y hacia las 9 el 15 de abril se hace un retiro de la conjuntivalización superior un injerto del limbo del ojo derecho nuevamente un injerto se toma del ojo derecho se toma de las 12 y media hasta las 2 el paciente ya no regresa entonces desde abril de 2016 hasta el diciembre del 2017 cuando fue valorado por plástica ocular que se remitió en ese momento que refiere que no presenta simple farón por lo cual no requiere cirugía y en diciembre 27 del mismo año acude a valoración nuevamente se solicita tipificación HLA clase 1 y 2 para ver la probabilidad de trasplante ya para no tocar más el ojo derecho en el 2018 el paciente trae el reporte que es 50% compatible con los padres ya que el paciente no tiene hermanos usualmente además compatibilidad entre hermanos en este momento como apenas el reporte decía 50% pues la doctora en ese momento quedó con la duda como 50% porque no reportaba nada más entonces igual se indicó la cirugía en este momento se indicó valoración por inmunología o medicina interna y el paciente entonces vuelve en enero del 2020 para verificar nuevamente la compatibilidad que le habían dicho acerca de esa prueba genética que no le dijeron nada le dijeron que solamente 50% compatible y ya y se indica en ese momento entonces valoración por medicina interna y slash inmunología así se escribió en la historia clínica y control con los resultados entonces en el concepto que se hace en la consulta como tal de la semana pasada que fue que vimos este paciente entonces es un paciente con su insuficiencia limbar total secundaria a la quemadura química que desde el 2017 se decidió realizar este trasplante sin embargo no ha sido valorado por inmunólogo ya que la EPS lo mandó fue a valoración por medicina interna y medicina interna lo único que escriben la historia clínica es que ellos dan el aval para la cirugía más no entendieron que tenían que iniciar el manejo inmunosupresor entonces nuevamente se manda a valoración con inmunología y sin embargo se menciona que hay otra posibilidad de cirugía a considerar que es realizar el SLED lo cual se explica que se toma un injerto pequeño de aproximadamente una hora de lobo contralateral en este caso pues no requeriría inmunosupresión sin embargo pues hay un riesgo de descompesar la superficie ocular del ojo derecho el cual está 20-20 concretamente asintomático entonces se decide que la decisión no es fácil por los múltiples riesgos que conllevan ambas cirugías por lo cual se decide remitir a junta médica de especialidad de córnea en cuanto a los aprendizajes entonces pues recordar que la insuficiencia límbica después una entidad producida como consecuencia de la destrucción de las células madres limbares estas se pueden dar por enfermedades autoinmunes traumas puede ser hiatrogénica por infecciones puede ser congénita o por tumores los signos y síntomas de los pacientes en los que el paciente puede presentar erosiones corneales dolor ocular disminución y cicatrización corneal o irregularidad epitelial el tratamiento entonces va a ser inicialmente con lubricación y esteroide tópico para los primeros momentos posteriormente si avanza se recomienda un desbridamiento del epitelio conjuntival trasplante de membrana amniótica el autoinjerto limbar o un aloinjerto de un donante y también se ha estudiado el cultivo de células madres todo esto en orden y como podemos ver en este paciente se realizó cada una de estas cosas pues inicialmente y es muy importante resaltar aquí la importancia de la valoración temprana del caso el manejo y el seguimiento adecuado del paciente ya que vemos que el paciente durante mucho tiempo desde el 2016 al 2017 se perdió después nuevamente en el 2019 entonces como la continuidad del seguimiento y la pues para asegurarse que el paciente esté recibiendo lo que necesita para evitar la pérdida visual la importancia del análisis del caso y historias previas clínicas como pueden ver el concepto está reuniendo como todo lo que llevamos con el paciente como para poder ubicarnos bien fue un concepto que fue un poco difícil elaborar porque había muchas historias clínicas como mucha información pero es muy importante para la siguiente persona que lo vea o para uno mismo cuando vea el caso pues recordar qué es lo que está sucediendo con el paciente y pues la utilidad también de realizar un comité médico cuando tengamos dudas con el manejo de un paciente pues poder compartirlo con otros colegas para tratar de llegar digamos a un punto medio o pues para llegar al mejor manejo que se le pueda ofrecer al paciente muchas gracias Catarina no me queda claro en este momento el paciente tiene simplefano o solamente tiene la conjuntivialización de la córnea en la parte superior el paciente tiene simplefaron en la parte superior ajá sino que cuando se valió pues esa última valoración por oculoplástica que tuvo fue por allá en el en el 2000 a ver yo veo por acá en el 2019 porque ahí debían pensar también en tomar un colgajo de mucosa oral ¿no? para mejorar ese simplefaron en conjunto con lo que van a hacer para la córnea correcto sí sería bueno también verlo con plástica ocular ¿no? sí sería bueno una valoración por plástica ocular eso en este nuevo pues cuando se valoró el paciente nuevamente la semana pasada no se remitió a plástica ocular pero por supuesto pues que si es válido pues por los hallazgos al examen que le encontraron ahorita sino que claro yo pienso que la doctora se enfocó más como en el tema de operar el paciente de hecho nos sorprendió que de 20-150 llegara a corrigir a 20-70 por ese ojito que no estaba viendo pues que se ve tan afectado muchas gracias Katy continuamos con José bueno buenas noches no me demoro en este caso creo que son 2-3 minutos se trata de un caso de síndrome de dispersión pigmentaria está cargando la imagen listo entonces esto lo vi aquí en Buenaventura lo vi hace una semana se trata de un paciente masculino de 43 años él venía a control hablando del prof de tomología venía a control porque tenía hipertensión arterial y venía a control del fondo de ojo antecedente adicionalmente hipertensión arterial de miopía de menos 4 hiperguricemia enfermedad renal crónica en estadio 3b en tratamiento con losartan amlodipino clodonina acido fólico sulfato ferroso calcio complejo B y entre los hobbies cuando me quedé hablando con el paciente él me decía que hacía ciclismo de alto rendimiento aquí en Buenaventura en la acudencia visual del paciente el ojo derecho era 20-50 el ojo izquierdo 20-100 mejoraba con pincola 20-30 las adducciones estaban conservadas tenía reflejo rojo en ambos ojos y fotomotor directo y consensual de 4 sobre 4 lo que me da la atención y solamente los signos positivos que hay en la lámpara en dios es que tiene un uso de Kruggenberg aunque la imagen no se ve muy bien pero tiene un uso de Kruggenberg a nivel endotelial y cuando se hizo la guanoscopía tenía un pigmento homogéneo café como lo vemos en la imagen en ambos ojos que era por 360 a la guanoscopía la presión intracular del ojo derecho estaba en 25 y la presión del ojo izquierdo estaba en 21 al fondo de eso no tenía por ahora daño glaucomatoso tenía un disco de bordes definidos excavación de 0.3 con 0.3 los vasos estaban completamente normal la mácula estaba sana y la retina estaba aplicada con esto hice un concepto hice un concepto de un síndrome de dispersión pigmentaria miopía y empecé la tanopresina la cuota cada 24 horas en ambos ojos y valoración y seguimiento por glaucoma entre las enseñanzas que me deja este caso saber la incidencia del síndrome de dispersión pigmentaria que es del 1.5% y el riesgo de desarrollar glaucoma en esos pacientes es del 30 al 50% o sea uno en cada dos pacientes desarrolla glaucoma a largo plazo lo sospechamos en aquellos pacientes que tengan de 20 a 40 años sexo masculino miopía es la secocásica ejercicio de alto rendimiento de los cuales el paciente presentaba todas de las siguientes y entre los hallazgos característicos lo que podemos ver es primero la presión intracular puede estar normal o puede estar levemente elevada el compromiso característicamente es un compromiso que es bilateral lo que vamos a ver a nivel del endotelio es un uso de Kruggenberg producto del ondulamiento por el humor acoso y vamos adicionalmente a ver una atrofia de los dos tercios medios que en la literatura lo denominan como el signo de la ventana de la iglesia en Rosetta debido a la forma en Rosetta que tiene como la iglesia de Rotterdam que tiene esta forma de Rosetta y lo podemos ver aquí a nivel del iris que es muy similar a nivel de la guaniscopía lo característico es que el compromiso es bilateral y lo que vamos a ver es un pigmento homogéneo a nivel de la malla traicular que es de color un poco café entre los diagnósticos diferenciales el primero que siempre tenemos que tener en la mente es el síndrome pseudoesfoliativo que lo podamos diferenciar primero porque el pseudoesfoliativo generalmente mayor de 60 a 70 años es unilateral no presenta el uso de Kruggenberg y adicionalmente la guaniscopía lo más característico en este síndrome es más que todo la línea de San Poblesi que es una línea que está anterior a la línea de Schwalbe y adicionalmente generalmente es unilateral mientras que el pigmentario es bilateral la guaniscopía la guaniscopía es otro de los diagnósticos diferenciales en la guaniscopía generalmente es unilateral hay una atrofia hiridiana y generalmente también hay hipertensión intraocular pero pues no vamos a ver el uso de Kruggenberg ni tampoco lo que es característico de la guaniscopía en la metástasis coroidea y melanoma de bal también pueden generar algunas veces hipertensión intraocular asociada a células fantasma o siempre hasta a nivel de cámara anterior lo más importante en estos casos en pacientes que yo estoy sospechando hipertensión intraocular síndrome de inforción pigmentaria también es de un fondo de oro y descartar un melanoma de coroides y metastasis coroidea la óculo de hematomelanocitosis en estos pacientes pues lo vamos a ver es por el aumento del pigmento de melanina a nivel del ángulo generalmente no tiene hipertensión intraocular se diferencia porque es unilateral además vamos a ver las lesiones en la piel y a nivel de la esclera y lo otro ya sería pacientes antecedentes de trauma o una cirugía ocular previa en cuanto al manejo la primera línea de manejo los pacientes de inforción pigmentaria asociada a hipertensión ocular es análogo del proceso de glandinas para mejorar el renaje de la vía uveo escleral muchísimas gracias eso era todo muy bien entonces vamos a seguir con el seminario hay que dejar dejar de compartir pantalla ahí José tenéis que bajar la pantalla ok ok eso lo previso